al día. Y eso vamos a tratarlo mañana y voy a convocar al señor José Aro Ledesma porque en el caso de don Francisco Valverde que a cuenta de la junta que emplazaba una deuda de 26 mil soles, solo habría pagado 14 mil soles, del cual 7 mil soles le correspondían a la junta y 7 mil a la comisión, ya, para que usted sepa. ¿Cómo es que esa deuda que emplazaba a Irchin de 26 mil soles bajó a 14 mil y lo dejaron habilitado para ser elegido en el CAT, en la Comisión de Administración Temporal? Entonces, ¿a qué comisión pertenece don Francisco Valverde a Cascaja? Al izquierdo. ¿Y quién tendría que dar una respuesta y que lo dejamos como tarea? ¿Y quién tendría que titular este tema, estimados oyentes de deuda de tarifa de agua? Si don Francisco Valverde era emplazado constantemente por una deuda de 26 mil soles, ¿cómo es que terminó pagando 14 mil? ¿Hubo condonación? ¿No hubo condonación? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo es que supuestamente si pagó? Eso no aparece en la contabilidad de los balances, estimados oyentes, señores usuarios. Entonces, va a ser bueno y oportuno por la salud institucional, moral, que tenga que responder don Pedro Varas y no solo responder, sino exhibir papelito en mano si transfirió de esos 14 mil soles lo que le corresponde a la Junta de Usuarios Sirchín o lo que le correspondía, estimados oyentes, a la Junta de Usuarios Sirchín. 7 mil o algo más o algo menos. ¿Y cómo es que de 26 mil soles de un plumazo lo bajaron a 14 mil? ¿Ya? Estimados oyentes, señores usuarios. Ahí está la pregunta del millón. Entonces, va a ser bueno y oportuno que exhiban por la salud moral para que usted vaya emocionado y pague la tarifa de agua, hermano usuario, señor oyente, amigo agricultor, ¿ya? Para que pague la tarifa de agua. Vaya corriendo ahí. Buenos días, gusto saludarlo. Señor Palomino, buenos días y buenos días a todos los oyentes. Con mucha pena, escuchando su programa y cómo usted derrama tantísimo veneno. Bien, al tema, por favor, don Pedro Varas, al tema, porque acá no es su asamblea, yo lo estoy diciendo. Al tema, ¿qué tiene que responder usted, por favor, objetivamente, sí? Lo demás, usted... No, don Pedro Varas, lamentablemente, vaya al tema, responda, por favor, porque si usted viene con eso, ya, para el final déjelo lo otro y lo seguimos escuchando. Yo tengo que responder a la pregunta que usted está haciendo, y está votando, señor. Hable, pues, maestro, hable. Mire, mire, usted dice que el presidente de la Comisión de Usuales de Cascajales, izquierda, tiene que... la actitud moral de decir como si nosotros... Exhibir el recibo, mi estimado, exhibir el recibo. ¿Puede hacerlo, don Pedro Varas, sí o no? ¿Cuánto transfirió? ¿Puede hacerlo? ¿Cuánto transfirió a la Junta? ¿Y por qué no aparece en el balance? ¿Puede darnos una explicación, sí o no? Usted le está hablando de que el señor no pagó para que pos... Oiga, señor, usted no escucha bien o recién le están diciendo. No aparece en el balance ese pago, mi estimado. ¿Puede usted responder? ¿Puede demostrar...? No aparece en el balance. Pues, en el balance del que no aparece, no sé, señor, mire, pero yo tengo la información, si usted necesita, va de un documento a la Comisión y le va a... No, 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 yo no hago esa tarea. Usted puede exhibirlo, don Pedro Varas, puede exhibirlo, venir al programa y exhibir en las redes sociales, aquí pagó, aquí, ¿por qué de 26.000 bajaron a 14.000? ¿Y por qué pagó tanto? ¿Y por qué no pagó? ¿Y dónde, a dónde? ¿Cuánto transfirió? ¿A qué cuenta? O sea, ¿de qué se refiere el tanto de... Mi estimado, volvemos, recapitulo y... ¿Del pago de...? Sí, del pago de la deuda que tenía don Francisco Valverde. ¿Es posible o no? ¿Con quién? ¿Con quién tenía la deuda? Que tenía la Junta de Usuarios por tarifa de agua, ¿no? Y que pagó para quedar habilitado y ser electo en el CAAT. No, él pagaba la Comisión, todo se atrasenía... Ya, correcto. ¿En la Comisión, todo se atrasenía la... ¿Cuánto pagó? ¿14.000, 15.000 o los 26.000? Mire, una parte, él le ha dado terreno a su esposa, su esposa pagaba una parte. Y la otra parte ha pagado a él. Así ha sido. Ya, entonces aparece... ¿Y está pagado? Está pagado los 26.000 soles, lo que le tocó pagó él. No, 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 no. Ya, y ahora, don Pedro Várez, pregunto, y eso... Ahora, escúcheme, cuando yo salí elegido, él subió a felicitarme y me dijo, tú eres un buen muchacho, entonces, todo en la reunión decían el señor Francisco Valderra, el señor y su gente, no me hacen vergüenza que no pagan. Entonces, cuando él subió a felicitarme, yo dije, y mi mente, con sus mismas palabras voy a hacer que me pagues. Y él pagó, señor. Pagó, está los recibos que ha pagado. Y ahora, don Pedro Várez, si eso es prolijo, y eso es correcto, demostrable, y enhorabuena que eso suceda. Y la otra parte, la otra parte, don Pedro Várez, ¿por qué no aparece en el balance, en ese pago, si supuestamente pagó en su comisión? De esa parte tenía que usted transferir a la Junta. ¿Lo hizo, no lo hizo? Sí, todos los ciudadanos, señor. Nosotros transferimos, mensualmente, nosotros transferimos, todos, señor. Ya, ahora me pregunto. Si ellos no lo hicieron, es un problema de ellos, señor, no de nosotros. Pero, ¿por qué no aparece en el balance, don Pedro Várez? Usted tiene una explicación, porque usted parte también de la Junta. Es cosa, en la Junta de Usuarios, que no aparezca, pero en la comisión, no es que yo estoy tapando a nadie, señor. No, lógico, lógico. Yo quiero que manden a los contadores, si quieren, a la comisión para que verifique. Ahí está, yo no tengo miedo a nada, porque estoy haciendo las cosas. Me parece bien, me parece correcto, don Pedro Várez. Eso es bueno. Ya, pero ahora digo, y a usted no le inquieta. Yo voy a pedirle un informe a la contadora. Ya. No, 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 por los usuarios, don Pedro Várez. Por los usuarios, porque estamos exigiéndole pagar la tarifa de agua y hay que transparentar estos hechos. Qué bueno, mire, hoy nos enteramos que ese predio está dividido, que pagó una parte, que el otro pagó la usuaria. Tráigalo lo de la señora que pagó, tráigalo lo que pagó don Francisco, ese monto de 26 mil soles. Eeeh, señor Palomino, yo no tengo ningún ánimo de arruinar a la institución. Nadie se está diciendo eso, don Pedro. Pero yo le quiera a usted así públicamente, que usted, todas las cosas, yo no quiero que usted me hagan, lo que yo quiero es que usted diga la verdad. No es la verdad, es decir, es fácil. Eso se trata, don Pedro Várez, de eso se trata. Señor, mire, yo quisiera que usted vaya a la comisión, porque yo no como estamos avanzando con los trabajos. Eso es bueno. La gente está contenta, ¿por qué? Porque estamos... Correcto. De eso, don Pedro Várez, de eso no dudamos ni ponemos en tela de juicio, don Pedro Várez. Enhorabuena y felicitaciones si lo está haciendo bien. Ajá. Ya, no, te digo por lo menos, mire, yo voy a... Llévelo, por favor, traiga esa información, porque no... Ya, me voy a traer, ya, me voy a traer, pero no diga a usted eso, de que el agricultor vende a esos animalitos, no corra para... No, pero usted, a mí me mete de encima de aquí, por favor. No, no, no es así. No puso la unidad, señor Pérez. ¿Qué pasa? Don Pedro Várez, el programa... Correcto, muy bien. Don Pedro Várez, yo le invito al programa, dése un saltito, no sé si mañana creo que tenga... Tráigale ese documento, por favor, dése un saltito. Ya, yo voy a ir a su programa, pero yo, la otra semana yo vengo a su programa, porque mire... Tráigale ese documento, por favor, con mucho gusto lo atendemos, don Pedro Várez. Muy bien, claro que sí, va a ser bueno. Muy bien, muchas gracias, buenos días, nos ganó el tiempo. Acá nos vamos, estimados oyentes, señores usuarios. Eso es importante, hay que transparentar las cosas, y sé que don Pedro Várez va a traer el documento del emplazamiento de los 26 mil soles que tenía de deuda, que se desglosó, señalan, cuánto pagó la señora, cuánto pagó esto. Porque si es un hecho emblemático, hay que demostrarlo, ¿no? Y decir, mire, esto sí cumplido. Entonces, vamos agricultor, paga tu tarifa de agua, ¿no? Y pero el agricultor va a decir, oye, pero si esto por qué sucedió, porque sepan ustedes, no hay condonación, ¿ah? No hay condonación de deuda de tarifa de agua. Nos vamos. Muchísimas gracias, Dios me lo bendiga. Buenos días, permiso, estimados oyentes, señores usuarios, amigos agricultores. Quede extensivo la invitación al señor Pedro Varas Obregón. Muchas gracias, buenos días, permiso. Gracias, buenos días.